Hola, mi nombre es José Manuel Bueno, voy a espantar un murciélago Sí, tal como lo oyeron, voy a espantar un murciélago Bueno, la cuestión es que yo les tengo más miedo a ellos Que ellos me tienen más miedo a mí Bueno, yo les tengo más miedo a ellos Ya Bueno, no sé si lo logran ver Está ahí Es pequeño, no es tan grande Pero voy a tratar de espantarlo Bueno, es mi primera vez espantando un murciélago Nunca lo hice Y justo se ha situado en mi cuarto Bueno, afuera de mi cuarto Pero literalmente está dentro Bueno, lo primero que tendrán que hacer es agarrar una escoba Ponerse atrás ¡Y golpearlo! ¡Wow! ¿En serio? Si no se dieron cuenta Está dentro acá su cuarto de mi mamá Ups Está ahí Si se dieron cuenta, está ahí Bueno Bueno, acá terminan las cosas Así que chau ¡Se me acaba la batería!